Proguides muchachos, quizá ya saben que pueden encontrar guías y tips de coreanos insanos, pero lo que no saben es que ahora también pueden encontrar contenido exclusivo de Reuben Master. ¿Qué? No, 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 no ese tipo de contenido. Hablo de nuevos videos de League of Legends que solo podrás encontrar en Proguides, así que ahí hay una razón más para revisarlo. Acuérdense que pueden obtener una semana gratis para que vean que no les miento cuando digo que vale la pena. El link está en la descripción. Muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Reuben Master y sean bienvenidos al episodio 20 de Curiosidades de Campeones. Hacemos un pequeño paréntesis porque estaba pensando, quizá debería de premiarlos un poco con esta serie. Y por lo tanto, junto con mis Aquas Crisets, voy a regalar una skin de Luna Sangrienta, la más chida o la que ustedes quieran, en un sorteo exclusivo para ustedes. Para participar solamente tienen que darle clic en el link que está acá abajo en la descripción y ya. Voy a empezar a hacer esto más a menudo para consentirles un poquito y que eventualmente en estos videos de curiosidades siempre haya una oportunidad de ganar. Así que recuerden, para participar por una skin de Luna Sangrienta, denle clic en el link que está acá abajo en la descripción. Los pasos son muy simples y solamente por el hecho de estar suscrito a este canal, ya estás participando. Poppy de Noxus está inspirada en los integrantes de la banda Kiss. Poppy Paleta está inspirada en los Zumpa Loompas de Charlie y la fábrica de chocolates. También en el juego de mesa Candy Land de Hasbro. Poppy Muñeca de Trapo hace referencia a la muñeca Raggedy Ann, creada por el estadounidense Johnny Grill. El baile de Poppy es una referencia a Grunka-Lunka de la serie Futurama. El baile de Queen está inspirado en la coreografía del video Are You That Somebody? de la cantante Aliyah. La frase de Queen Nosotros los Demacianos no somos una presa fácil podría estar haciendo referencia a Nosotros los Duendes no somos presas fáciles. De Silvanas de World of Warcraft. La skin de Queen Fenix está inspirada en Jean Grey de los X-Men. El nombre y la actitud de Rumble se asemejan a la de Rumble, un Decepticon perteneciente al mundo de Transformers. La frase Esto va a estar movidito puede ser una referencia a una frase similar del personaje Jordan del anime Ovan Star Racer. La frase de la skin Rumble Super Galáctico, Ya hice como 6 cosas imposibles en lo que va del día, está inspirada en la canción Raw Raw Fight the Power del anime Gurren Lagann. También esta skin está inspirada en el Super Galaxy Gurren Lagann de dicho anime. La bestia en la que va montada Sejuani se llama Bristle, y este nombre ha sido inspirado en Rain Raw, de Bristleback. Sí, de Dota 2. En el Splash Art clásico de Sejuani, se puede observar que lleva puesto el guardabrazo del buscador que solía pertenecer a Lissandra. En la skin Sejuani, Cazadora del Amanecer, el león donde ella va montada, tiene un aspecto muy similar al de Aslan, de las Crónicas de Narnia. La frase, Si la luz es tan rápida como dicen, ¿por qué no han atrapado a un ninja? Hace referencia a Ask Ninja, una serie de videos de comedia sobre la imagen del ninja en la cultura popular. Y finalmente la frase, Ya estás muerto pero aún no te has dado cuenta, hace referencia a Kenshiro, The Feast of the North Star. Y muchachos, con eso terminamos el video del día de hoy. Recuerden activar las notificaciones en la campanita, darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguno de estos videos místicos. Yo me voy muchachos, pero no sin antes decirles lo gaseoso. Mi nombre, Reuben Master y nos vemos hasta la fucking próxima. ¡Suscríbete al canal!